Buuuu... Buenas ejerciceras de YouTube, aquí está el nuevo Failboard en un nuevo vídeo de Pokémon... Sí, uy va, que se me ha ido la cabeza, de mundo penebórico, eh, vale, mira, he vuelto a mi casa... Uy, perdón, he estado en creativo, pero no me corto un pelo en deciroslo, porque me he tenido que poner en creativo, porque he buscado... Bueno, para empezar, a ver, como sabéis, la Stronghold esa estaba bogeada, y en el último capítulo me fui a buscar una Stronghold, de nuevo, pero la estuve buscando, y cuando estuve fuera de cámaras, pues dije, voy a ir a buscarla en creativo, y me fui a buscarla en creativo, porque dije, es que se me van a acabar los ojos y tal, y no sé qué, y me fui a buscarla en creativo, lo siento. Es que yo no soy bueno en Minecraft, lo sabéis vosotros, y lo sé yo. Y entonces, sé que seguramente un montón de gente me va a matar por haberme puesto en creativo, y ponerme a buscar la Stronghold en creativo, y encontré otra Stronghold, que tuve suerte, pero también estaba bogeada. Entonces, digo, joder, hay tres Strongholds en el mundo, hay tres Strongholds en el mundo, en cada mundo hay tres, y dos de ellas están bogeadas. Digo, es que, joder, si me va a mandar solo a tres que hay, y dos de ellas están bogeadas, que posibilidad es ahí de que encuentre a la tercera, y no estoy bogeada. Entonces yo, mira, he decidido que pongo este portal delfín aquí, me voy a matar al dragón ya, y punto. Lo siento. Seguramente me mataréis por haber hecho esto, pero no me ha quedado otra. Y bueno, este debe ser el... ¿Qué pasa? Porque no sé... ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? ¿La va debajo? ¿Para que funcione que necesita la va debajo? Ya he dicho mil veces que soy muy noob en Minecraft. A ver si tengo la va, si no la cogeré del creativo, lo digo en serio. Ya... Se está acabando la serie y no me... Anda, mira, tenía un portal delfín. ¿Cómo se consigan? Son incrafteables. ¿De qué tengo yo portal delfín? No lo sé. La verdad. ¿Cuántos niveles tengo? Veinte niveles. Ah, bueno. ¿Qué es esto? No. Vale, tengo esto. Se me están acabando estos cascos, así que lo voy a quitar. Vale. Vamos a encantar las cosas que tengamos, que podemos encantar. Nos vamos a encantar. La espada ya lo está. El arco ya lo está. Vamos a ver que nos puede... Ah, no. No puedo, no puedo. No puedo. Pues vamos a encantarnos el peto. A nivel 11. Irrompibilidad. Vaya mierda. Es que me quería encantar el... Bueno. ¿Qué más da? No, otro nivel. No más. Ocho. Protección y rompibilidad. Vaya mierda. Vaya mierda. Y el casco, a ver que me sale. Venga, me tiene que salir de nivel 1, hombre. No jodas. Me tiene que salir algo de nivel 1, ¿no? No le apetece. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? En fin. Vamos a dejar lo que necesitemos. En los cofres. Y después... No tengo lava, ¿no? Bueno. Tendré que coger la lava del creativo. Lo siento, ¿eh? No os enfadéis mucho. Sé que... Que ya... Es que la he hecho buena. La he hecho muy buena. La serie se acabará cuando mate al dragón. Así que... Si lo mato. Si no lo mato, pues... Ya veremos. Y... Ya he pensado en la siguiente serie. De hecho, no quería hacer una serie de lo que lo voy a hacer. Porque... Dije, joder. Fijo que me van a decir algo. Pero Adri me pasó... Ese juego. Un juego que no he jugado. Bueno, que lo jugué en japonés. Pero no lo jugué... En español. No voy a decir qué juego es. No voy a decir qué juego es. Vais a tener que... Que esperar al viernes. Que haré un trailer y veréis de qué juego es. O no. O no hago nada. ¿Qué más? Vale. ¿Yo qué tenía que hacer? Ah, sí. Coger la lava del creativo. A ver. Lo siento, ¿eh? Yo no quería ponerme en creativo. Lo digo completamente de serio. Yo quería... Pasarme el mundo penémorico entero sin creativo. Pero bueno. Joder. ¿Qué quiero yo la darte? Mierda. Se necesita lava, ¿no? Oh. No. No. ¿En serio? ¿Se puede hacer peor? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Creo que lo he hecho todo bien. ¿Por qué no me deja ir a la ley? ¿Qué coño he hecho mal? No lo sé. Es que no sé qué he hecho mal. A lo mejor es... El suelo. A ver. No sé lo que estoy haciendo mal, ¿eh? Si no... Esto probablemente... Ya lo haya cortado. Bueno, ya he vuelto. ¡Oh! ¡Oh! Me estaban pegando. Bueno, ya he vuelto. Como no sabía... Hacer... Eso. Lo que tenía que hacer. He decidido venirme para aquí. He decidido buscar el tercero. He estado un mollón de tiempo buscando el... La tercera Stronghold. Y por fin... La encontré. Por fin encontré la tercera Stronghold. Bueno. Me he tardado un montón. Pero yo creo que ha valido la pena. Eso sí. Me viene sin ojos. Traje solo... Unos del creativo. Y... Soy lo suficientemente imbécil como para venir sin... Sin ojos. Bien. No me había dado cuenta de eso. Pequeño fallo. Bueno. Tendremos que buscarlo. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Porque yo caigo por aquí. Voy por aquí. Y bueno. Digo yo que será por aquí abajo. Aunque por aquí abajo creo que ya estuve. Vale. Por aquí. Vale. Por aquí vuelvo al principio, ¿no? No me jodas que esta también va a estar bugueada. No. Por aquí todavía no he ido. Confío en que esté por aquí. Porque si no... Es que este mundo no tiene stronghold. Y entonces ya me voy a cagar en la puta. ¿Cómo este mundo no tenga stronghold? Porque si... Vale, vale. Tiene cositas. Tiene cositas. Vale, vale. Yo creo que este sí que tiene stronghold. Que es bastante grande. ¿Y este sitio? Bueno. Da igual. Vale. Voy por aquí. Aquí. Por aquí abajo debe de estar. Sé que quizás no estéis viendo nada. Pero... Vale. Por aquí no está. Pero es que... Se me ha olvidado coger antorchas. Son todo fakes. Eh... Mierda. Bah. No sé hacer un... Un portal al fin. ¿Ahí? ¿Pero por qué me caigo todo el rato? ¿Tanto el peso ahí? Me cago en toda la hostia. El hecho me he metido. A ver. Por aquí vengo. Así que voy a ir hacia aquí. ¿No? Vale. Aquí arriba hay algo. Mira, ahí hay un escaleta. Vale. Ahora bajamos por aquí. ¿Aquí hay algo? Bueno, volvemos al mismo sitio. Bajamos. ¿Aquí no he estado ya? No me jodas que también está abogada. No encuentro. No lo encuentro. A ver. Vamos a ver por aquí arriba si está. Vale. Tiene pinta de que está por aquí. Una cueva. Esta también está abogada. No me jodas. ¿Puede estar abogada o puede que no? Nadie lo sabe. Tengo miedo de que esté abogada de nuevo. ¡Oh! 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 ¡Ale pismas! Coño. Yo mirando para arriba porque creí que era un esqueleto. ¡Ah! ¡Joder! Hay un montón. Eso es que está por aquí cerca. Eso es que está por aquí cerca. Está por aquí cerca. Está por aquí cerca. ¡Oh! ¡Joder! Con los putos lepismas. Mierda. Están ahí. Están ahí. Creo que es ahí. Muere, 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 muere. ¿Viene de aquí? ¿Dónde viene? Estoy cerca. Estoy cerca. Estoy cerca. Estoy cerca. Estoy al lado. Estoy al lado. Aquí está. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí está. Sí, señor. ¡Ah! Necesito los ojos. Bueno, corto. Voy a apuntarme las coordenadas de aquí. ¿Vale? Vale. Vuelvo a mi casa, corto y... Y ya está. Y vuelvo con esto. Vuelvo con este ya hecho. ¿Vale? Hasta... Ahí. Hasta ahora. Ya he vuelto. Estoy poniendo ahí a los ojos. Ojo. 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 Y... El último... El último ojo. Ojo. Bueno, nos vamos ya al fin. Al ender. Al end. Vamos a cogernos la manzanita. Y bueno. ¿Estáis preparados? Porque yo no. Vamos. Uy, qué guay. Ya volvemos. Llegamos. Eh... No. No me jodas. No me jodas. Me ha vuelto a tocar aquí. Me ha vuelto a tocar aquí. Hombre, vamos. No me jodas. No me jodas. Me ha vuelto a tocar venir a este puñetero lugar. Todas las veces que he aparecido en el fin. En el end. Quiero decir. Todas las veces me ha tocado esta puta plataforma. Siempre me ha tocado esta puta plataforma. La venda al dragón y me matará. Esta puta plataforma. En serio. Joder. Nunca he salido en el lugar normal, eh. Nunca. Nunca he salido en el lugar que tienes que salir. Zelen. Nunca. Venga. Nunca. Digo yo. Bueno, pues por una vez tendré que picar. No. Vamos a trolear a Failborn, hombre. ¿Por qué va a salir en el lugar normal? Si él es especial. Wow. Bueno, no miremos a los endermans. No miremos a los endermans. Que se enfadan. Que se enfadan si les miramos. No les miremos. No les miremos. No sé vosotros, pero yo estoy mirando hacia abajo. Ahí está el dragón. Ahí está el dragón. Me está mirando el enderman. Ay. No miremos al enderman. No le miremos. Que se enfada. Que se enfadan. Oh. Oh. Qué puto susto. Oh. Qué puto susto, tío. Puto susto. A ver. A ver. No miremos a los endermans. No les miremos. No les miremos. Vale, tengo que alejarme un poco. Es que miras a uno y estás jodido. Si miras a un solo enderman a la cara, estás jodido. Por suerte tengo infinidad. Bueno, por capricho de penebórico tengo infinidad. Pero soy muy malo con las flechas y seguro que se me van a acabar aunque tenga infinidad. Uy, casi miro a ese enderman. Casi miro a ese enderman. Ahora. Tengo que... Joder, qué malo soy. Por favor. Ole. ¿No le he dado? Sí, sí, sí. Lo voy a explotar. A ver, ese... Nada, muy alto. Vamos a ir a... Es que hay que explotar esas cosas que si no el dragón no se muere. Ah, ah. Me ha dado. Qué hijo de puta. Uy, casi miro al enderman. Es que no les miro. Tengo miedo mirarles. Aunque sí que mi personaje no se está mirando. Yo tengo miedo de mirarles. ¡Oh! Puto dragón. Puto dragón. Puto dragón. Puto dragón. Sí que hay que mirarles durante un espacio de tiempo. ¡Eh! ¡Uf! Qué miedo, chavales. Qué miedo. Y yo tirando flechas aquí como un gilipollas. A ver si le doy al sitio ese. Mira, buen dios. Déjame ya, puto dragón. ¿No ves que soy invencible? A ver si le doy ya al puto sitio ese. ¡Joder! ¡Joder! Vamos, otro... Torre destrozada. ¡Ahí! ¡Joder! Yo voy a lo mío. ¡Yo voy a lo mío! Vale. A ver, arriba. Mierda. ¿Más arriba? Joder, no le doy. Vale, una torre menos. Hay una guía. Tomar por culo. A ver si le doy. ¡Oh, leí! Joder, soy un mago. Mierda. Mierda. ¡Toma! ¡Oh! Vale, vamos a recuperar vida. Pero estoy hecho un pro, ¿eh? Estoy hecho un pro. Tengo miedo de mirar a los Endermans. Porque se enfadan. ¡Eh! El dragón otra vez. ¿Qué es el dragón? A ver. No miremos a los Endermans. No le mires. No le mires. No, no, no. No le mires. Vale, ese ya lo he destrozado. ¿Dónde es? ¿Qué viene? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. ¡Oh! Joder. Por el puto dragón. Vale. Y ahí hay otros. Joder, es que hay un mogollón de torretas, ¿eh? Así que voy a tener que recortar por aquí del todo. ¡Oh! Puto dragón. Voy a tener que recortar un montón. Sobre todo la lucha contra el dragón. Mira, le he dado. A ver si le doy a la torreta. Qué malo soy con el arco, macho. ¡Uma! Le ha dado lío. ¿Le duele? Claro, le explote la torreta al lado. Vale. Se supone... Que ya no me debe de... De hacer daño, ¿no? El dragón desaparece. Vale. Ahora hay que tener cuidado, porque ahora llega el momento clave. Ahora llega el momento de luchar contra el dragón. Al momento clave. Lo de luchar contra el dragón. Qué emoción y a la vez que miedo, ¿no? Ojalá no estuvieran los endermans. Si lo pongo en page full, desaparece el dragón. Ahí está. Ahí está. Cabronazo. Cabronazo. Quiero probar una cosa. Es que si no se queda, no me lo voy a pasar. Así que... Porque voy a acabar mirando un enderman. ¡Yo! ¡Uy! ¡Ojo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vuelve! ¡Cabrón! ¡Corté! ¡Toma! 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 ¡Me he hecho viejo aquí matándome! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Justamente me vine arriba de una de las embestidas que viene y voy y me lo cargo. Digo yo... ¡Pues bien! No estaba grabando porque he dicho, joder... Voy a dejar de grabar porque total se van a aburrir viendo cómo mato al dragón. Y soy lo suficientemente imbécil que en el momento en el que el dragón viene y ya le queda casi nada de vida, voy yo y lo mato. Vale. Soy listo y lo demás son tonterías. Tanto tiempo pa'l puto dragón... Al final nada. Joder, macho. Lo mío es cosa de listos y lo demás tonterías. A ver, ¿cómo era esto? Que quiero llevarme este trofeo al menos. Ah, ya me acuerdo. Ah, sí, tengo un montón de antorchas. No sé de qué me quejo. Soy imbécil. Pero bueno, eso ya lo sabéis cuando os suscribisteis. Bueno, yo creo que ya puedo dejar mi serie solitaria de Minecraft en solitario porque... No hago más que cagarla. Ya sabéis que yo no sirvo para esto. Que yo sirvo para ir al Juegos del Hambre y hacer subnormalidades. Porque para otra cosa yo, de Minecraft, no... No sé. A lo mejor Pixelmon se me da bien. A lo mejor... No sé. Por fin mata al dragón. Yo solo. Y... Y bueno. Créditos de Minecraft para acabar la serie, ¿no? ¡Viva! ¡Ay, qué bonitas las letras! Venga. Fin, venga. ¿Cómo se pasaba esto? ¿Tabulador? ¡Ay, se me ha olvidado cómo se pasa! ¡Escape! Ya me acuerdo. ¿Qué hago aquí? Ah, se me ha olvidado de dormir en mi cama. Bueno. Podemos dar por concluida esta estúpida serie de Minecraft. En la que no he hecho nada útil. Ni nada productivo. Y que... Le he dedicado mucho tiempo. Le he dedicado... Bueno, he aprendido mucho en Minecraft desde que empecé esta serie. Que no sabía la mitad de los crafteos. Ahora ya sé bastante más. Espero que... Os hayáis pasado mínimamente bien con mis estupideces. Aunque no hayáis podido ver cómo maté al dragón. La semana que viene... Nos veremos con esa serie que tengo tantas ganas de hacer. Aunque no sé si la podré hacer bien. Al menos es de un juego que se me da bien. No sé por qué estoy rompiendo cosas, pero me apetece. Así que nos vemos el lunes que viene. Con... Y nada. Eh... Mierda, casi digo el nombre de la serie. Soy imbécil. Eh... Bueno, nos vemos... Con... ¿Qué cojones? Nos vemos con Iazuma Eleven. Con... Con... En su camino al Mundial. Porque es ese. Es la historia del Mundial. Que es el único juego que no me pasé en español. De la DS. De Mark Evans. Y compañía. Porque no me compré el de A2DS que sacaron. Y bueno, espero que... Mira, he hecho lo del portal de fin. Bueno. Espero que os haya gustado un poquito la serie. Espero que hayáis flipado con las... Las... Las aldeas que he encontrado. Y bueno. Solo quiero decir que... Es que me pongo melancólico. Tengo una tristeza en mi interior por esta serie. Le he dedicado... Le he dedicado... Tanto tiempo. Bueno, tanto tiempo. No tanto como las de Pokémon. Pero... Me... No sé. Me pongo un poco triste por... Por acabar esta serie. La verdad. Es que... No sé. Es algo... Es una emoción indescriptible. Y no sé. Bueno. Nos vemos... El lunes con... Inazuma Eleven. No creo que... Que haga esta serie solo semanal. Probablemente... Los domingos... También suba... Un vídeo de Inazuma Eleven. Y bueno. Espero que me apoyéis con esta nueva serie. Y... Ya en el futuro... Haremos otra serie de Minecraft. Y... Y bueno. A ver si esta vez... Consigo pasarme la serie... Completamente en survival. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo de... 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 De Mundo Penemórico. ¿No? Nos vemos en el siguiente vídeo que queráis ver de mi canal. Lo siento. Es que... No lo sé. Estoy muy triste y muy contento a la vez. ¿No? Son emociones completamente distintas. Vamos a escuchar el último rutio. No. No quiero echarse un rutio. Bueno. Espero que os haya gustado. Lo repito por última vez. Podéis dejarme un like por esta serie. Por... Por... Aunque sea una serie de noob. Una serie estúpida. Una serie que no... Que no es serie de Minecraft ni nada. Quiero que me dejéis un like, por favor. Os lo pido de verdad. De corazón. Y podéis poner este vídeo entre vuestros favoritos. Si es uno de vuestros favoritos. Podéis dejarme un comentario de ánimo. Ánimo Failborg. Que la siguiente serie lo hará lo mejor. Y podremos ver al dragón muerto. Y... Por último... Y no menos importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que tengáis un buen viaje. Filbro se despide por aquí. Ahora me voy a llorar ahí. A la esquina... A una esquina de mi habitación. Y... Es broma, eh. Adiós. Filbro se despide. Chao. No.